Tenemos el agrado de conversar acá en el diario Sexta Región, en el canal Sexta Región, conversar con la diputada por el trito número 34, la señora Alejandra Sepúlveda Ordez, que además es la presidenta actual de la Cámara de Diputados. Ella normalmente viene acá a la zona, pero fundamentalmente en estos días de la famosa semana distrital. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti, ¿no es cierto? Y también a la televisión, ¿no es cierto? Del diario Sexta Región. Y decirte primero, que acuérdate que yo no vengo, yo vivo, vivo acá. Entonces tengo que venir, porque vivo acá. ¿Cómo lo hace diputada, su arquitecta además de ser diputada por el trito, es la presidenta de la Cámara? ¿Cómo divide su tiempo? A ver, primero decir que nosotros, o mi agenda, el día martes, miércoles y jueves lo concentro mucho en el Congreso. O sea, trato de sacar toda la tarea hasta tarde en el Congreso, de la firma, de las cosas que hay que hacer, de las gestiones. Y los días lunes, en la tarde, que no se maneja distrital, estamos conmigo yendo a Santiago para atender las cosas en el Congreso Antiguo, en Santiago. Tenemos varias gestiones que hacemos tanto para el distrito como también para la corporación. ¿En estos días le preocupa algo en especial? Sí, me preocupa. Bueno, aparte que ganemos el día viernes. Ya hablaremos tú. Aparte que ganemos el día viernes. Ah, eso, yo creo que es la primera preocupación que tenemos hoy día. De salir primer lugar en el grupo, ¿no es cierto? Y poder jugar contra Portugal. Pero lo otro que me preocupa es lo que tiene que ver con el bono del maíz. Tú sabes que yo he trabajado desde los 26 años con los agricultores. Me di ayer ya tengo 44, así que hartos años trabajando con los agricultores. Y nos quitaron el bono del maíz. Sacaron el bono del maíz. Cosa que nos preocupa porque hace mucho tiempo, tú sabes que en nuestra región, tiene además un 80% producción de maíz. Y bueno, esperamos que esta decisión, yo estoy con el ministro de Hacienda la próxima semana, podamos revertirlo en conjunto ya con el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea. Diputada, ¿cómo lo hizo para el Día del Padre? Para el Día del Padre, a ver, primero estuve con mi papá un ratito, que nos pudimos conversar, estuvimos almorzando juntos. Y bueno, como yo te contaba fuera de cámara, es un hombre que yo amo profundamente, es el hombre que me formó en la vida y además es el hombre que me enseñó lo que es la política y bueno, al cual yo le debo la mayor parte de lo que soy. Una de las cosas que vamos a hablar con el ministro de Hacienda precisamente es esa. Porque se está ofreciendo, ¿no es cierto?, un reajuste de un 3%. Creemos que eso es absolutamente insuficiente. Así que esperamos, y por eso es que no lo votamos la semana pasada, porque podríamos perfectamente haberlo votado la semana pasada, pero nosotros queremos un reajuste mayor al salario mínimo y estamos buscando, junto con el ministro de Hacienda, que tenemos reunión la próxima semana, de cómo buscar un acuerdo que nos permita tener un salario mínimo, yo creo que tenga una relación mucho más con el costo de la vida, pero significaría un reajuste, por lo menos, un poco mayor que lo que el gobierno había estado haciendo. Lo de Adolfo Saldívar en la embajada, se la habían ofrecido hace tiempo atrás, y él dice que no, que no está dispuesto, le pusieron la embajada en Alemania, le pusieron la embajada en Argentina, y le pusieron también varios otros cargos del gobierno, y siempre la respuesta había sido la misma, o sea, que no había interés por entrar al gobierno. Sin embargo, hay dos o tres hechos que son importantes para la relación con Argentina, que tenemos que cuidar de una relación, y además, la política exterior es una política de Estado, una política que más allá de los gobiernos, incluso cuando uno, si uno es de oposiciones de gobierno, cuando uno sale al extranjero, habla de que el presidente de la República es quien lleva la política de Estado, y no es una posición particular de un parlamentario o de un partido político. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que eso se entienda, para que los cargos como embajador no tienen que ver con una relación partidaria, sino con una relación de la relación entre un Estado y otro. Diciendo esto, las complicaciones que se tuvo con el ex embajador Otero complicaron al país, tenemos varias, o sea, para nadie desconocido, las complicaciones que tenemos en campos de hielo sur también, que hay que tratarlas con mucho cuidado, las relaciones de tipo económica también que tenemos que cuidar, a raíz también del MERCOSUR, y porque además es nuestro aliado natural. Y bueno, el embajador, que yo estuve hoy día en la mañana conversando con él largo rato, dijo, bueno Alejandra, ¿qué le interesa a usted de Argentina? Adelina, ¿qué le contesté? No me diga que los vinos. No, ni los turrones. Ni los vinos ni los turrones. Espera, ¿cómo no? La carne, la carne. Ah, no, tampoco, 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 tampoco. El paso, el paso, el paso a las damas, pues. El paso a las damas. Estuve en reunión con toda la gente del paso a las damas el día sábado, una reunión ahí muy interesante, y bueno, hay que incorporar hoy día el paso a las damas en un listado de pasos fronterizos que necesitamos fortalecer, y bueno, vamos a hacer una reunión, yo creo que con todas las organizaciones, con todos los personeros políticos de Argentina para ver este paso, y bueno, esperamos que el embajador nos prepara una buena agenda, tanto en Buenos Aires como en nuestra ciudad de limites de acá, para poder activar este paso que para nosotros los sanfendendinos, no es cierto, un sueño de tantos años, yo miro las caras aquí, que todos son jóvenes, pero que nos interesa poder potenciar, y que no compiten, no es cierto, con el paso de las leñas, y que va a ser un paso estival, un paso turístico, un paso de relaciones, tres dos culturas, tres dos pueblos, así que vamos a ver que el embajador nos ayude. Para no quitarle mucho tiempo, diputada, hay un problema de que mucha gente se ve afectada, y aparte compartimos, de que se han demorado muchas soluciones habitacionales para la gente terremoteada, o con casas que están bastante dañadas, el caso de San Fernando, con un gran una ciudad. ¿Hay posibilidades de que eso se agilice un poco más? A ver, yo estuve en reunión y en varias oportunidades con la ministra Mate y con el director Fondón, incluso el día jueves de esta semana estuve en Pichidegua, precisamente teniendo estos problemas, con una asamblea enorme de personas en Pichidegua, acuérdate que ahí se callaron 1.800 viviendas, en la comuna, y la verdad es que yo veo lentísimo esto, lento, lento, tenemos 19.000 subsidios en la región, y yo veo como hoy día tenemos estos subsidios, tenemos los recursos, pero no se han entregado ningún subsidio en la región nuestra para empezar a construir, y ya cuánto tiempo ha pasado. Yo sé que las han ennado estaban enojadas hoy día con justas razones, y la diputada dónde está, bueno, nosotros llevamos la... Yo contraté un arquitecto, contraté un arquitecto de puente remoto para que pudiera revisar varias casas, en todo el distrito, se hizo un tremendo esfuerzo ahí, conseguimos la audiencia con todas las villas que estaban complicadas, en San Fernando con la ministra Mate, se consiguió también que vinieran ingenieros calculistas a la Universidad de Chile para que pudieran revisar todas las villas, pero ahora nos falta que, mira, tenemos plata, hay plata, y no está la conexión entre el problema, entre la dificultad de las personas, la familia y la plata, y eso tiene que ver con la burocracia, con la burocracia, con las cosas que tenemos que simplificar, y que tenemos que tomar la... Y es una decisión política, es decir, mira, ¿sabes qué? Usted tiene la casa normal y todo, necesitamos sus papeles, pero rápido, sin postulación, sin estas ejes famosas que nos complican, no sé qué son los intermediarios. Así que yo espero que se entienda, y mira, mi preocupación es que tenemos tantos problemas, y capaz que nos sobren, nos subsiden. ¿Sería porque hay mucha gente nueva en el apartaje estatal, a nivel de gestatura, fundamentalmente? Mira, puede ser, yo creo que hay muchos factores, no solo ese, uno, que hay gente nueva, segundo, que tenemos que flexibilizar todos los procesos, que las ejes, que son las intermediarias, no sirven, que la gente, además hoy día, no tiene sus títulos de dominio, por ejemplo, regularizados, solo podemos pretender que a lo que no hemos hecho durante 80 años, ya lo se puede hacer en dos meses, pero todas esas cosas, hay que flexibilizar los procedimientos. Así que yo espero de verdad que se entienda, porque si no, en diciembre, vamos a tener la mitad de los subsidios, sin haberlos entregado. ¿Algo que haya quedado al tintero, que nos hemos tocado, diputada? Mira, yo creo que la gente sepa que, que hoy día tengo un cargo, ¿no es cierto?, como presidente de la corporación, de la Cámara de Diputados, pero eso no significa que ya no esté en el distrito, que no estemos trabajando, que no estemos colocando todo el empeño, y que la presidencia de la Cámara es un instrumento, ¿no es cierto?, para el distrito también, para poder ser la voz en un lugar mucho más potente, con más fuerza, y también buscar, ¿no es cierto?, las alternativas para el desarrollo del distrito y también de la región. Bueno, que le vaya muy bien y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con la diputada Alejandra Sepúlveda Órbenes, que además es la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile. Buenas tardes. ¡Gracias!